México superó las 40.000 muertes y los 356.000 casos confirmados de la COVID-19 al reportar 915 decesos y 6.859 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Las autoridades de salud de México confirmaron 40.400 muertes y 356.255 contagios acumulados desde que se declaró la pandemia en este país el 28 de febrero. Con esas cifras, el aumento de contagios en la última jornada representó el 2%, mientras que los decesos crecieron un 2,3%. El director de Epidemiología de México, José Luis Salomía, informó las cifras de fallecimientos y contagios y dijo que hasta la fecha son 227.165 personas las que se han recuperado del coronavirus. El funcionario señaló que en México existen 82.866 casos sospechosos en espera de los resultados clínicos y que hasta ahora han sido sometidas a estudios 845.340 personas, de las cuales 406.151 tuvieron un resultado negativo. En el informe técnico se precisó que de los casos acumulados desde la declaración de la pandemia en este país, 29.654 corresponden a personas con síntomas de la enfermedad desarrollados en los últimos 14 días. Además, existen 2.309 defunciones sospechosas, es decir, todavía con resultado pendiente. México cumple su octava semana de la llamada Nueva Normalidad, que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula las actividades económicas y sociales. Esta semana, 18 de los 32 estados permanecen en rojo, el nivel de riesgo epidémico máximo, mientras que los otros 14 están en naranja, considerado el riesgo alto y hasta el momento ninguno ha sido declarado en semáforo amarillo o verde como riesgo medio o bajo respectivamente.